Esta puerta Esta puerta se abrió para tu paso Este piano tembló con tu canción Esta mesa está seco y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz Es tan triste que entre recuerdos cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón No habrá ningún igual No habrá ninguna ninguna con tu piel y con tu voz tu piel Magnolia que mojó la luna tu voz por mucho que vivía el amor no habrá ningún igual todas murieron en el momento que dijiste adiós Cuando quiero alejarme del pasado es inútil me dice el corazón ese piano esa mesa y esos cuadros guardan eco del eco de tu voz en un álbum azul Están los versos Están los versos que tu ausencia cubrió de soledad Es la triste ceniza del recuerdo nada más nada más que cenizas nada más No habrá ningún igual No habrá ninguna 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 con tu piel ni con tu voz tu piel Magnolia que mojó la luna tu voz murmuso que encibió el amor No habrá ningún igual todas murieron en el momento que dijiste adiós en el momento que dijiste adiós